No te me vayas de mi lado, no ves que estoy perdido, perdido en las tinieblas en tu noche Y es por ti que estoy cayendo lentamente, muriendo suavemente En el vacío que llenas solo tú, y si no estás, ¿qué pasaría? Si tú no estás te me derrumban las promesas, si tú no estás el mundo pierde tu color Si tú no estás la vida solo es agonía, porque te pierde en el vacío tu color Si tú no estás la vida solo es agonía, porque te pierde en el vacío tu color Tu color Si tú no estás la vida solo es agonía, porque te pierde en el vacío tu color